Vidal Quintero, de oficio pintor, pero apasionado de la conservación del medio ambiente, es un vallartense ejemplar que regala su tiempo en plantar árboles y fomentar la conciencia por una ciudad verde en las nuevas generaciones. Nació en 1948 en el Tuito, cabecera del vecino municipio de Cabo Corrientes, Jalisco, pero se considera más de Puerto Vallarta, pues llegó cuando tenía apenas 5 años, lo que le permitió conocer esta bahía y montañas casi vírgenes. Empezó su activismo social en la década de 1970, cuando el entonces fedicomiso de Puerto Vallarta intervino el cauce del río Cuale para el proyecto de la isla de los niños, afectando la fauna y flora del área. Lamentó que ahora más bien parezca la isla de los gatos, pues han mermado especies silvestres como garzas, nutrias, ardillas y camarones, que antes abundaban en la desembocadura del afluente. Reconoció que en las últimas semanas el Instituto Vallartense de Cultura ha dado mantenimiento a este parque público. Mi trabajo es pintar casas, decorar casas, restaurantes al estilo típico de Vallarta. Entonces, sábados o domingos, que no hay nada, nos juntamos dos, tres gentes, reforestamos ciertas áreas verdes que no tienen nada. Por ejemplo, el caso de acá arriba, donde pusimos allí una parota de un promedio de un metro, ¿no? Y pues ahí está el ejemplo, ¿verdad? Entonces, es muy importante inculcarles a los niños de Vallarta el tema de la basura y el tema del medio ambiente, reforestar. Perteneciente al Grupo Ecológico de Puerto Vallarta, AC, su más reciente tarea fue plantar una parota en la cuchilla que se forma en el libramiento pasando el túnel grande, en su entrada al par vial que conecta con el centro de la ciudad. Justo con otros compañeros, limpiaron el espacio donde espera pronto crezca el enorme árbol. También plantaron dos magueyes. Antes también ayudó a reforestar la ribera del río Pitillal y otros muchos puntos de la ciudad. Los padres también tienen que participar, porque si no participan, los niños están metidos en el internet, en el celular, y ahí ya ellos, porque ellos son el futuro de Vallarta, ¿verdad? Entonces, los vallartenses deberíamos de estar orgullosos de vivir en un lugar privilegiado, en todos los aspectos. Reiteró la importancia de inculcar a los niños el amor a su tierra, lo cual no debe tener bandera política, dijo, más bien las ganas de preservar la naturaleza. Con Daniel López en la cámara, para CPS Noticias, Miguel González Guerra.